Visto la visita que va a realizar a nuestra ciudad del boxeador Sergio Maravilla Martínez, el psicólogo Antonio Laceras y el periodista Edgardo Miller el día 21 de abril del Corriente y considerando que con motivo de celebrar el natalicio de Francisco Pancho Sierra a la ciudad de Salto se verá honrada con la visita del boxeador Sergio Martínez, el psicólogo Antonio Laceras y el periodista Edgardo Miller. Que el señor Sergio Martínez es un reconocido boxeador profesional con múltiples títulos mundiales, el señor Antonio Laceras es un psicólogo social, profesor y escritor que ha escrito centenares de libros entre los que se encuentra el más reciente la biografía de Pancho Sierra titulada Pancho Sierra el recero del infinito y el señor Edgardo Miller es un importante periodista, escritor, investigador, abogado y docente distinguido por su labor profesional como periodista de investigación y por su trayectoria que en este sentido la Dirección de Cultura considera oportuno declarar de interés municipal la visita a nuestra ciudad de las mencionadas personalidades destacadas argentinas a fin de celebrar el natalicio de Pancho Sierra el día 21 de abril del corriente año que por lo expuesto, precedentemente dicha visita resulta de interés público y requiere de una organización, planificación y coordinación acorde a las circunstancias por ello el Intendente Municipal de Salto en uso de las atribuciones que le son propias decreta, artículo primero, declarar de interés municipal la visita a la ciudad de Salto del boxeador Sergio Martínez, el psicólogo social y escritor Antonio Laceras y del periodista, investigador, abogado y docente Edgardo Miller con motivo de realizar una celebración por el natalicio de Francisco Pancho Sierra el día 21 de abril del corriente año artículo 2, comunicar a quien corresponda dar al registro oficial de resoluciones y decretos cumplido, archivar decreto 0925 del 24 firma el Intendente Municipal de Salto, Ricardo José Alessandro Gracias por todo Muchísimas gracias Honrado con tu visita Señor, un placer enorme Qué bonito Muchas gracias gente, un placer Estoy a través del señor Antonio que es un amigo me invitó, me comentó, me dijo y me habló sobre el libro y digo, bueno, fantástica ocasión para volver yo alguna vez estuve por aquí hace 10 años también casi coincidimos con el doctor Antonio que es un amigo, ¿no? yo le digo doctor Antonio pero es Antonio para la gente que lo quiere como yo, ¿no? y estar aquí la verdad que bueno, es muy bonito muy bonita ocasión para para regresar siempre a los lugares donde uno es bien tratado está bueno, está bueno volver a casa Antonio, bueno, contanos un poquito Bueno, primero estoy agradecido y emocionado y señalar que poder volver aquí a Salto Argentino ir a recorrer el cementerio donde está esa tumba cargada de sacralidad que es la que guarda los restos mortales de Francisco Pancho Sierra el recero del infinito así titulé yo mi libro donde hago la biografía de Pancho Sierra el recero del infinito imagínense ustedes lo que debe haber sido para la gente que lo conoció el generar esa expresión popular de recero del infinito es decir, algo tan importante hoy en día que estamos combatiendo el materialismo consumista que estamos buscando una vez más el aspecto humano de lo trascendente de lo espiritual Pancho Sierra es un hito Pancho Sierra no tiene redes sociales Pancho Sierra no está en TikTok ni en Instagram y sin embargo ustedes lo saben muy bien por vivir acá su tumba está siempre llena de flores frescas hoy 21 de abril debe haber varios ómnibus allí 4 de diciembre fecha en que desencarnó yo he constatado que vienen ómnibus de Uruguay de Paraguay, de Brasil es decir, muestra la necesidad que tenemos los humanos de esas figuras que nos unen a lo trascendente como decía un filósofo argentino Mario Rodríguez Cobo más conocido como Silo si el sentido de la vida fuera la muerte qué sentido tendría la vida gente como Francisco Sierra que desarrolló sus poderes parapsicológicos sus capacidades extrasensoriales que supo sobreponerse a los problemas y que supo escuchar al que sufría y darle a veces una palabra de aliento y otras veces las capacidades curativas que lo han hecho famoso aplausos 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 ¡Gracias!